Ramadán, el mes del Corán, el mes de la misericordia, del ayuno, el perdón y la perseverancia. Todo un mes para regresar a Dios. Muchas personas escuchan hablar de Ramadán cada año. Pero, ¿sabéis qué es exactamente el Ramadán? ¿Creéis que solo es ayunar? En el vídeo de hoy lo explicaremos con más detalle. Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y consta de 29 o 30 días. Es uno de los cinco pilares del Islam, un mes que los musulmanes esperamos con ansias y que, a diferencia de lo que se suele pensar, recibimos con los brazos abiertos. Cada año suele adelantarse unos 11 días con respecto al año anterior, porque el calendario islámico está formado por meses lunares que son más cortos que los solares del calendario gregoriano. Lo que más se conoce sobre Ramadán es el ayuno, pero esto no quiere decir que sea lo único que lo caracteriza. Aunque sí que es verdad que desde que sale el sol hasta que se pone no comemos, ni bebemos, ni mantenemos relaciones sexuales. Hay otras cosas que nos esforzamos por hacer o dejar de hacer. Es un mes en el que buscamos sacar lo mejor de nosotros mismos, alejarnos de las distracciones y centrarnos en aumentar nuestra fe y mejorar nuestra relación tanto con Dios como con nuestro entorno. Pero cuidado, que enfocarnos en nuestra fe no significa dejar de lado otros aspectos de nuestra vida tan importantes como lo pueden ser los estudios o el trabajo. Durante estas semanas podemos evaluar realmente en qué punto estamos y dónde está nuestra casilla de salida y desde dónde partimos. Somos capaces de mirar a nuestro ego, a los ojos, y en base a esto nos ponemos un objetivo realista que tratamos de alcanzar, porque Ramadán puede ser nuestro punto de partida para empezar el cambio. Aunque no alcancemos la excelencia, nos impulsará para mejorar con el tiempo la constancia y la ayuda divina. Todo lo que hacemos en Ramadán es una práctica, un entrenamiento, el primer paso para poder convertir en hábitos ciertas adoraciones, para añadirlas a nuestra rutina diaria o perfeccionarlas. En resumen, Ramadán sirve de empujón para mejorar como musulmanes y como personas. A veces es nuestra oportunidad de salir del cascarón, sociabilizar y compartir noches de oración en las mezquitas, romper el ayuno en comunidad, participar en actos solidarios o asistir a charlas que nos acercan más a nuestro Creador. En Ramadán le fueron revelados los primeros versículos del libro sagrado del Islam, el Corán, al profeta Muhammad que la paz y las bendiciones sean sobre él. Por esto, muchas veces se le llama el mes del Corán y tratamos de leerlo una o más o más veces según nuestras posibilidades. El Corán es la palabra de Dios, por lo que recitarla y estudiar sus significados es vital para conocer a Dios y entender su mensaje. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es mi misión en la vida? La revelación es nuestro manual de vida y comprenderla y ponerla en práctica nos ayudará a dominar nuestro ego y fortalecer nuestra espiritualidad. No diremos mucho más sobre el Corán, ya que dedicaremos varios capítulos de Escuela Ramadán para hablar sobre él. Ramadán es el mes del perdón con mayúsculas. Estamos más receptivos a disculpar a los demás y a reconocer nuestras equivocaciones. Nos volvemos a Dios que, en su infinita misericordia, perdona nuestras montañas de pecados. La paciencia ante la adversidad, la constancia en los actos de obediencia y la contención frente a la desobediencia, lo que en árabe se llama as-sabr, es una de las causas por las que obtendremos el perdón de Dios y su complacencia. Uno de los objetivos de este mes es aumentar nuestra paciencia, ya que cuanto más la trabajamos, más sube nuestra fe. Si evitamos muchas cosas que no nos aportan tanto, podremos rellenar ese tiempo que nos ha quedado libre con actividades que nos ayuden a que nuestra creencia aumente y se refuerce. Una de las preguntas más repetidas es si todos los musulmanes deben ayunar durante este mes de Ramadán, independientemente de la edad. La respuesta a esta pregunta es no. Quienes deben ayunar son aquellos musulmanes adultos que no tengan impedimientos de salud, desde que sale el sol hasta que se ponga, no comemos, ni bebemos, ni mantenemos relaciones sexuales. Ahora bien, ¿de qué nos sirve ayunar durante este periodo de tiempo? La respuesta a esto es muy sencilla, y es que ayunar nos sirve para diferentes cosas, como pueden ser dar un descanso a nuestro cuerpo, mejorar nuestra salud y, mucho más importante, fortalecer nuestra espiritualidad y debilitar a nuestro ego, ayudándonos así a dominarlo y evitar que nos controle a nosotros. Con el ayuno conseguimos ser más conscientes y vigilar más lo que decimos y hacemos, teniendo en mente siempre a Dios, ya que si ayunamos, pero no nos comportamos correctamente y tratamos bien a quienes están a nuestro alrededor, el ayuno nos sirve solo para pasar hambre y sed. En Ramadán, controlamos desde nuestros comentarios y acciones hasta nuestros pensamientos. Aprendemos a gestionar nuestro tiempo y a organizar nuestro día. Durante este mes, se nos anima a realizar buenos actos, con la intención de mantenerlos una vez que termine y a deshacernos de las malas costumbres. Reconectamos con el sagrado Corán tras un año de olvido. Buscamos ser más agradecidos con lo que se nos ha dado y con lo que no. Ramadán es la mejor oportunidad para elevar nuestro espíritu y dar un paso hacia la excelencia. Nos miramos hacia adentro para examinarnos y trabajar nuestros prejuicios y egoísmo y sustituirlos por amor y solidaridad. Nos despedimos por hoy en Escuela Ramadán. Estad atentos a la programación que tenemos preparada de este bendito mes en Canal Fasila. Que tengáis un feliz día. Salam alaikum. Salam alaikum.